...en todo su cacharro Bueno Bueno Mac, yo creo que esto ha sido lo mejor que ha hecho el Backyard Que fue Traer a Justin Wong para que Los de Street y los de Marvel se den cuenta Cual era el nivel El nivel real Acá bala para los coferos Bala para los coferos es un contendor No un ídolo Como lo es Justin Wong para la gente de Street Hemos traído nosotros a un contendor No a un ídolo Ya, ahora si arrancamos Esto es Javier Yagami contra David Shrek Tenemos a Javier Yagami como favorito Que bonito Yo pensé que ya David Shrek ya se había olvidado De Duelon Ay que rico, ay que rico La falló Yo ya Yo ya le había dado a su Duelon A su Duelon por muerto Pero no, ahí lo tenemos Y le está dando buenos resultados a su Duelon Lo está sorprendiendo a Javier Yagami Lo tiene contra las cuerdas Lo tiene contra la esquina Sale Muy bien Taimeado ese abajo C Por parte de Big Shrek Otra vez Taimeado el abajo C Perfecto Le asegura la victoria Y le gana A la punta más peligrosa De Javier Yagami Que es Que es Yori Ah no Hablando de puntas peligrosas Puta Javier Le encanta hacer aburrir a la gente Con King Esta es una mecha Una mecha muy difícil Para Para David Shrek Bueno ya Ahí lo tienes que nao Shrek lo tienes que nao Sale Sale Pero pagando pegaje Pague ¡Es un pegaje para salir, señora! Para salir de la esquina tiene que pagar. Otra vez a la esquina, otra vez a la esquina. Ahí, de ahí no te mueves, de ahí no te mueves. ¡Salió! ¡Salió! ¡Oh! Bueno, los amarillos de King no hacen mucho daño. Tienen bastante scaling. Pero vamos a ver cómo aprovecho. Se gastará tres barras, dos barras, dos barras a gastar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Agua! ¡Agora! ¡Ajora! ¡Algunaётсяa! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! Ahí presionando Chiquita, chiquita, chiquita Jugando en cortito Tiene que sacarle el jugo Pero se equivocó ahí Shrek Se equivocó Shrek Y Javier se impone Ahora se van hasta la última punta Yori vs Kim Y esto define la primera pelea Yori está, pero para ser la más barata de todas Está para ser la baratelis Ahí viene la barata No la hizo, ¿por qué no la hizo? Está nervioso, ahí Shrek, ¿cómo no hizo la barata? Ahí tenía para asegurarse su victoria Ahí Shrek con cuatro barras, qué idiota Qué idiota por mi vieja Qué idiota, idiota, idiota Ya, bueno Ya no creo que tenga otra oportunidad más No creo que Javier le vaya a dar otra oportunidad más Para que lo mate Así que, Javier, gracias a esa idiotez Que hizo David Shrek Se impone, se está imponiendo A solo un golpe A solo Listo Listo Santo Dios Qué tontería lo que hizo David Shrek Deberió haber hecho a la barata cuando pudo Fue la única chance que tenía para hacer la barata Y es el dios de la barata Y es el dios de la barata Perdón Y es el dios de la barata Ahí va ¡Otra vez! ¡Qué bonito! ¡Eso dos lunes con sus abajos es! Ajá, ajá Ahí va de nuevo la infinita ¡Uy! ¡Se regaló! ¡Uy! ¡Cuántos bloopers hay acá! Aprovechó el hueco de Shrek Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Ya Ya, ya bueno Ahí está Está midiendo Está midiendo Está midiendo Javier y Agami Quiere entrar Ese Karate quiere entrar Cuidado Cuidado Tiene ya todas las barras completas Ese Karate Sí Sí, sí, sí Gana Karate Gana, 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 gana Ahora Esto se ha puesto más parejo King contra Karate Bueno, en realidad para mí Esto es una pelea muy complicada Para Karate Por el hecho que lo dan Este Es overwhelming Las bolas de King A ver, la está llevando al rincón Ya saben cómo es el negocio En el rincón Si quiere salir del rincón La señora Tiene que pagar Ah no, pero ahora El que está arrinconado Es Karate De esquina a esquina De esquina a esquina Este es un partido de ida y vuelta No hizo nada Karate Le metieron un recto en la ñata Y se acaba Se acaba señores A ver Ahora sí Ya tiene que dejarse idioteses Tiene para hacerle la barata Le puede hacer la barata Le puede Y debe Hacérsela Ay Dios No quiere No quiere esa señora No quiere la gringa inga No quiere la barata Ay Ahora sí se va a tirar todas las barras Toma Azul Azul No, no hay azul La eyaculación fue herida No, no hay eyaculación Qué bonito Y esto es Esto es 2 a 0 Para Javier y Agami Señores Sí 2 a 0 Sí 2 a 0